Nos encontramos ahora afuera de la sociedad francesa, donde ya pudimos participar de la apertura, donde salimos todos muy, muy emocionados. Así que, bueno, queremos que nos cuenten también qué significa, ¿no?, para ustedes, presenciar este momento y ser parte también de nuestra comunidad. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Bueno, mirá, nosotros estamos súper emocionados, sí, por la orquesta que acabamos de ver, una orquesta de niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Salto, que se llama Corazón Tanguero, que está dirigida por Darío Josami y que son integrantes de la Escuela Municipal de Música de Salto. Como dije al inicio, nos han tratado con un amor impresionante en toda su ciudad. Tienen unos músicos y unos artistas increíbles y, bueno, hay una gestión también muy impresionante, por eso también hemos decidido desde el instituto poder realizar el segundo Abrazados al Tango en esta ciudad, donde todo lo que nosotros hemos soñado para hacer se ha hecho posible y eso no sucede siempre. Así que hay mucho trabajo antes de esto y esperemos que próximamente también. Muchos, como nos decías al inicio, ¿no?, hay mucho talento también en Argentina, pero también en nuestra ciudad. Sí, la verdad que nosotros nos quedamos sorprendidos de la cantidad de artistas y además a cada institución que íbamos visitando conocíamos más gente y más gente que se incorporaba dentro del evento porque se ve que hay una formación muy grande y que es notoria y hay que valorarla mucho porque no sucede en todos los municipios. Entonces hay que valorar y también poder dar el ejemplo y eso está bueno. Quiero que te presentes exactamente para que la gente sepa también con quién estamos hablando. Bueno, mirá, yo soy Caro Piso y soy la coordinadora del programa Abrazados al Tango del Instituto Cultural de la Provincia. Y bueno, soy ex bailarina y ahora podemos decir que soy una milonguera que anda llevando el tango con la ilusión de poder realizarlo en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenida, bienvenida. Espero que la sigan pasando bien en nuestra ciudad, que es lo que más nos gusta, ¿no? Tratar bien a gente linda que trae buenas cosas. Por supuesto, por supuesto nos sentimos totalmente bien tratados y también lo vemos a ustedes tratarse muy bien entre ustedes y vemos también una política cultural en el municipio que también habla un poco de eso, ¿no? Vos hablabas recién de la idea del talento pero nadie desarrolla un talento solo que nadie le estimula donde no hay herramientas, donde no hay espacios. Hoy vimos esta orquesta recién, salimos ahí como todavía con el calocito en el pecho y la emoción de una orquesta y se trata un poco de esta idea, ¿no? De cómo hacemos para entre todos, cada uno poniendo algo, poder hacer una música que suene verdaderamente bien y que nos conquiste y nos seduzca un poco a todos. Bueno, también presentate para todos. Mi nombre es Federico Araneta, yo soy integrante del equipo de presidencia del Instituto Cultural. Nosotros estamos contentos, contentos con Caro, con Federico, contentos con nuestro director de cultura. Es un evento que no se hizo espontáneo, se viene madurando a través, cálculo de mes, mes y medio, y es un orgullo para Salto tener este evento. Más, teniendo casi 50 distritos que van a participar esta noche o esta tarde, con un cierre de una orquesta a toda popa esta noche, más nuestra banda municipal, con el impresionante, impresionante, yo no los había, los había visto una vez, pero incluso no les había escuchado a la hija de Toffi cantar una maravilla. Es decir que estamos contentos. Hoy es un día de fiesta y como día de fiesta lo vamos a festejar. Gracias a ellos, gracias a Florencia Zaitú y gracias a todos los que de una manera nos dieron esta posibilidad de tener este maravilloso evento. Gracias.